contra los explotadores, entonces vamos a defender en los sindicatos, vamos a organizarnos en los sindicatos, en las comunidades de jornaleros, en las comunidades de gente que tiende vías de tren, y vamos a ver más allá de las líneas nacionales. Vamos a organizar a los inmigrantes mexicanos, vamos a organizar a los inmigrantes europeos, y entonces se llamaban los obreros industriales del mundo. No porque tuvieran secciones en todas partes del mundo, sino porque en Estados Unidos había migrantes de todas partes del mundo. Y este chico, Primo Tapia, que no tenía 20 años todavía, se suma a ellos y empieza a trabajar como organizador, y aprende inglés, que era la lingua franca, pero aprende un poquito, ya sabía un poquito de español, en el seminario había aprendido latín y un poquito de francés, y nunca aprendió bien a bien ningún idioma, pero aprendió mal que mal un chorro, o sea, tenía un gran genio lingüístico, yo creo que porque tenía el talento principal de todo organizador. sabía escuchar. Entonces, con este talento, aprendió un poco de alemán, un poco de ruso, para poder comunicarse con los demás inmigrantes, un poco de chino. En 1917, llegaron noticias de algo que había pasado al otro lado del mundo, la revolución rusa. No la revolución de febrero, que tiró al zar de 1917, sino la revolución de octubre, donde pasó algo inusitado. Los trabajadores organizados, y las trabajadoras organizadas, que de hecho fueron quienes empezaron la revolución, fundaron un tipo distinto de democracia. Ya no se iba a tratar de elegir cada seis años, cada cuatro años al presidente, sino que el movimiento obrero mismo, organizado permanentemente, iba a tomar el poder. No un poquito del poder. Todo el poder. Y estas noticias impresionaron a los activistas de los trabajadores en Estados Unidos, como Primo Tapia. Muchos de ellos se volverían comunistas. Uno de ellos, Primo Tapia. Obviamente, la clase dominante estadounidense se apavoró y empezó a meter presos a cuantos pudo y a deportar a los muchos que eran extranjeros. Ricardo Flores Magón no era comunista, era anarquista, pero la clase dominante estadounidense no hacía distinguos. Y Ricardo Flores Magón fue uno de los miles de radicales que fueron a dar a la cárcel en Estados Unidos y Ricardo moriría en la cárcel en Estados Unidos. Y, en el fondo, tenían un punto la clase dominante estadounidense en no hacer distinguos, porque anarquistas y comunistas, por igual, creían en que había que destruir al Estado capitalista y había que aspirar a una sociedad sin clases y sin Estado. Eso era lo que llegaban a decir los libros de un tal Lenin que había dirigido la revolución en Rusia. Cosa que sonaba muy distinto a las viejas interpretaciones del marxismo que simplemente decían que había que organizarnos en sindicatos para negociar un poquito mejor y después llegar al gobierno para tener un gobierno un poquito mejor. Y estos no. Estos querían destruir al Estado capitalista y aspirar a una sociedad sin clases y, por lo tanto, sin Estado. Tenían diferencias. Los comunistas creían que para llegar a eso tenía que organizarse un Estado de un tipo distinto. La dictadura de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura del proletariado. Y los anarquistas decían, no, mejor directamente abolimos todo Estado. Pero bueno, realmente, para lo que a la policía estadounidense le preocupaba, pues esas diferencias no tenían mayor importancia. Lo que no querían era ver a los trabajadores organizados. Y en este contexto de represión, Primo Tapia vuelve a la ciénaga de Zacapu, vuelve a su naranja natal, al pueblo de Naranja. Y empieza a aprender, a aplicar las lecciones que había aprendido. Otra lección que se me olvidó, que aprendió con los IWW, es que les encantaba cantar. Hacían agitación cantando. Agarraban una canción ya existente, en el caso de Estados Unidos, himnos religiosos, y le ponían la letra que querían. Joe Hill era un letrista. Iba a decir un poeta, pero realmente sería rebajarlo y llamarle poeta, porque lo que era, era un cantante popular. Un activista y un cantante popular, que hacía sus propias letras, y se las ponía a las canciones ya existentes, a los himnos religiosos. Y Primo, que hablaba español y purépecha, sabía tocar la guitarra y era muy carismático. Y de vuelta a Naranja, empieza a aplicar las lecciones que sabe. Uno, organizar a las mujeres ante todo. Y organiza ligas especialmente femeninas. También porque sabía que si no hacía específicamente trabajo con las mujeres, los hombres se iban a agandallar los puestos de mando. Entonces, empieza a organizar ligas específicamente femeninas. Y a organizar a los jornaleros de Naranja, su propio pueblo, Tiríndaro y Tergero, para que lucharan contra la hacienda de Zacapo. Y no solo como para recuperar su tierra. Ya habían desecado la ciénaga. Entonces, volver a las condiciones anteriores ya no era realmente posible. Sino para colectivizar la tierra y para tener sindicatos de jornaleros. En esto, ya había sido la Revolución Mexicana. Teníamos una constitución poca madre que decía que la tierra es de todos. Y cosas muy bonitas. Que había derecho a la educación y derecho al trabajo. No, increíble. Buenísima cosa. No más que nada era verdad. Nada de esto se aplicaba en esa época. Y los campesinos sabían que para que se aplicara, tenían que aplicarlo ellos mismos. Para hacer real el artículo 27, por ejemplo, tenían que tomar la tierra. Como los obreros sabían que para hacer real el artículo 123, tenían que organizarse e imponerle a la patronal los derechos que la Constitución supuestamente garantiza. No garantiza, más bien permite. Las leyes permiten a la gente conquistar sus derechos. Por desgracia, no garantizan nada. Entonces, en esta época post-revolucionaria, llega a Michoacán un general muy valiente, muy progresista, que había sido constituyente de la Constitución, llamado Francisco J. Mújica. Francisco J. Mújica, que tenía ideas socialistas avanzadas, es electo gobernador de Michoacán en una época en que precisamente los hacendados de la Hacienda de Cantabria habían ya capturado a Primo Tapia y lo querían fusilar. Y Mújica se da cuenta de que tiene que hacer una base de apoyo propia y media para que liberen a Primo Tapia y lo invita a la capital del estado, a Morelia, donde le da un puesto de... en un rastro municipal. A diferencia de Carrillo Puerto, Primo Tapia nunca fue diputado, gobernador. No, trabajaba en un rastro. Cuando tenía el favor, en el breve tiempo que tuvo el favor del gobernador, trabajó en un rastro. Pero esto era para él bastante favor, porque aprovechando, pudo seguir su trabajo organizativo ya no solo en la Ciénaga de Zacapu, sino en todo el estado. Y ahí colaboró con una mujer que yo, la verdad, creo que merece no un librito así, sino un librazo. De hecho, hay algunos libros sobre ella que se llamó La Cuca García. María del Refugio, alias La Cuca García. Una maestra que había sido ya... había pasado ya por el Partido Comunista en la Ciudad de México, volvió a Michoacán y con Primo Tapia, y otros empezaron a organizar. No era el único líder agrario. En Veracruz existía un hombre llamado Úrsulo Galván que también estaba organizando campesinos por la misma época. Pero había diferencias entre ellos. Los dos simpatizaban con el Partido Comunista y con el ejemplo de la Revolución Rusa. Pero había diferencias entre ellos. Úrsulo Galván trabajaba en alianza con el gobernador de Veracruz que se llamaba Adalberto Tejeda. Era una época en que muchos políticos del Partido Oficial se decían socialistas y querían construir una base de masas propias. Uno de ellos era Adalberto Tejeda, que decía bueno, está todo dar. Trabajamos con estos organizadores. Y Adalberto Tejeda financió y protegió la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz. Pero en Michoacán, Mújica, que había sido el protector de Tapia, pronto empezó a molestar demasiado a los terratenientes y a los curas del Estado. Y el presidente Obregón, que en esa época ponía y quitaba a gobernadores como si fuera la ropa que llevaba puesta, quitó a Mújica. Lo obligó a renunciar. Y puso un tal Sirdonio Sánchez Pineda, cuyo nombre no nos suena de nada porque no pasó a la historia como un reformador de México, a diferencia de Mújica, porque de hecho era un enemigo mortal del movimiento agrarista. Entonces, Primo Tapia tuvo que desarrollar su movimiento no con el apoyo del gobierno, sino a contrapelo. No les voy a contar con detalle. Les estoy contando quizá con demasiado detalle, pero solo tengo media hora. Y es una vida llena de aventuras. El libro que estamos presentando, si lo compran, se ahorraron. Y si tienen un salario privilegiado en México, podrán comprarlo porque vale 17 pesos. Está en Vientos del Pueblo, tiene ilustraciones de rapé. Lo que sí quiero decirles es la necesidad de una dirección política propia del movimiento social. En 1924, me voy a saltar la rebelión del aguardista a la que Armando acaba de hacer referencia porque fue la que acabó con la vida de Carrillo Puerto. Bueno, no me la voy a saltar porque es muy importante. Solo quiero decir que Carrillo Puerto, en vez de tomar partido con la insurrección del aguardista o con el gobierno, engañó a los dos bandos, porque eran dos bandos de generales que se alzaron. Y a los dos les fue a decir, si me dan armas, yo voy a atacar a los otros. Y en cierto modo era verdad, porque le dieron armas, los dos bandos le dieron armas y con las armas lo que hizo Primo Tapia fue armar a su pueblo y tomar la hacienda de Cantabria. Cuando la rebelión del aguardista fue aplastada, en enero de 1924, la rebelión del aguardista empezó en diciembre de 1923, empezó a ser derrotada en enero de 1924 y ya para marzo estaba en total huida. Cuando termina la rebelión, Plutarco Elías Calles es el candidato elegido de Obregón y la que la mayoría, muchos grupos de izquierda en todo el país ven como la esperanza de México. Felipe Carrillo Puerto y el Partido Socialista... Felipe Carrillo Puerto murió en la rebelión del aguardista en diciembre de 1923, pero su partido, el Partido Socialista del Sureste, es uno de los que apoya a Calles. El Partido Laborista de la CROM apoya a Calles. El Partido Comunista de México apoya a Calles. Para entonces, la Internacional Comunista, ya había muerto Lenin, empieza a tener confusiones sobre su línea y con el conque del Frente Único Antimperialista, recomienda a los comunistas mexicanos que voten por calles. Y, en efecto, en 1924, todos estos grupos de izquierda votan por calles y consideran que ya llegamos. Nuestro amigo está en el poder. Y esto lo digo por la lección que esto implica tiene que ver con la vida y con la muerte de Primo Tapia. Las mismas contradicciones sociales que llevaron a Primo Tapia a levantarse no se solucionaron porque un amigo de nuestro movimiento llegara a la presidencia. El capitalismo mexicano siguió existiendo y siguió produciendo estas contradicciones y el jefe del Estado capitalista mexicano, Plutarco Elías Calles, no podía permitir que hubieran gente como Primo Tapia, al que él llamaba un bandido, que no nos defendió durante la rebelión de la Huertista. Es más, nos engañó. Le dimos armas y con ellas fue a expropiar una hacienda. Calles nunca perdonó a Primo Tapia y dio órdenes primero de que lo arrestaran. Pero llegaban los soldados a arrestar a Primo Tapia. La primera vez no lo encontraron porque Tapia tenía ojos y oídos en todas partes. Entonces enteró que venían por él y desapareció. Los soldados, al no encontrarlo, se desquitaron con los hombres y las mujeres del ejido, colgaron a dos campesinos, violaron a varias mujeres. Entonces, la siguiente vez que fueron por Primo Tapia, Primo dijo, yo no puedo huir mientras mi gente sufre las consecuencias y fue arrestado. Pero para entonces Primo tenía amigos letrados, amigos abogados, y presentaron un amparo para que lo liberaran y se les escapó de las manos por segunda vez. En los breves años que siguieron al ascenso al gobierno de Calles, se les escapó de las manos. Pero la tercera vez, en abril de 1926, o sea, había pasado un año y pocos meses del ascenso de Calles al poder, el mismo Calles por el que había votado el Partido Comunista, al que pertenecía Primo Tapia, al que el Partido Comunista había llamado amigo de los trabajadores en su periódico El Machete, mandó detener a Primo Tapia y ejecutarlo. Entonces, una contingente de soldados entró en naranja, arrestó a Primo Tapia. Cuando los abogados se presentaron con amparos, los soldados dijeron, me vale porque tenemos órdenes superiores. Pero entonces se juntó la gente. La gente se enteró de que venían por Primo y en el propio ejido de naranja se empezaron a juntar, especialmente las mujeres, otra vez. Entonces, el ejército, el regimiento del ejército que venía por él, tuvo que separarse. El grueso se quedó a reprimir a las mujeres y otra parte se fue a la ciudad, a otro pueblo, Coeneo, donde querían fusilar a Primo en el panteón de Coeneo. Pero en Coeneo también Primo tenía amigos y la gente se empezó a juntar para impedir que mataran a Primo Tapia. Pero una vez más entonces, el batallón se dividió, la mayoría se quedaron conteniendo a la población y el capitán, con dos o tres soldados, se llevaron a Primo a la sierra por un rumbo que se llama el Chirimoyo y lo torturaron durante toda la noche hasta que lo dejaron hecho pedazos, hasta que lo despedazaron. Y así terminó la vida del gran organizador agrario Primo Tapia. Sus lecciones, el que haya hecho, era uno de los pocos luchadores sociales de aquella época, por cierto, junto con Carrillo Puerto, que hacía propaganda, por desgracia no escrita, pero sí oral, en purépecha y en castellano. Era uno de los que, igual que Carrillo Puerto, vio el potencial indispensable de las mujeres. Pero a diferencia de Carrillo Puerto, él siempre se mantuvo independiente, no solo a nivel movimiento social, sino incluso a nivel político, siempre se mantuvo independiente de las tentaciones del poder. Quizá le tocó, quizá tuvo la mala suerte de que su amigo Mújica no siguió en el gobierno de Michoacán, pero el hecho es que hizo su movimiento a contrapelo del poder capitalista y entonces creo que está llena de ejemplos su vida. Lo que he hecho con este librito La historia de este librito es que yo soy poeta y Paco Taibo me invitó a leer un poema a su programa desde el fondo. Y yo elegí leer un poema que había escrito sobre Primo Tapia y me dijo, chido, vamos a publicarlo. Y yo le dije, perfecto, vamos a publicarlo con el resto de mis poemas. Y él me dijo, no, mejor con una biografía de Primo Tapia. Y dicho y hecho, porque yo también hago biografías, hago historiografía y divulgación histórica de personajes de la historia, escribí una biografía que acompaña al poema que conforma en este libro. Por lo tanto, tiene dos géneros. Es un poema y es una biografía, pero tiene tres géneros. El tercero no lo hice yo, lo hizo el monero rapé que ustedes habrán visto en El Chamuco, en Televisión El Chamuco, que hizo la parte buena del libro, o sea, los monitos, las ilustraciones. Entonces, bueno, tengo dos minutitos más y les quiero leer el poema que se llama, bueno, como el libro se llama Romance y Vida, el poema se llama Romance. Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Naranja el sol y la tela de las banderas al viento, cuando empieza a desteñirlas un sol naranja y ajeno. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero y llegué hasta Chirimoyo por el rumbo de Coeneo. Bajé hasta la tierra negra como baja el aguacero, como bajó Primo Tapia de la Cruz al cementerio. Ayer, una gota de agua fue a posarse en mi sombrero y brilló como un diamante para secarse al momento. Y hoy vi a otra gota caer con otras gotas del cielo y hacer carcajearse al campo que ayer estaba tan serio. Carcajadas de naranja en los campos de Coeneo que con picor de cilantro rejuvenecen los cerros. Ayer ve a diez en la celda hecha para un solo preso con el miedo en cada cual y cada cual con su miedo. Pero hoy, compartiendo el rancho, los vi triunfar de su encierro cantándose unos a otros tonadas de jornaleros. Ayer pasé por Zacapu y vi a una mujer tejiendo en su telar de cintura hilos azules y negros. Y vi a una mujer quebrarse para cumplir con su adeudo en los surcos del tejido como hilo frágil y tierno. Y después vi a cien mujeres plantarle cara al invierno tejiéndose unas a otras como el reboso más recio. Ayer vi una pobre abeja en el hocico de un perro y hoy vi al perro en un enjambre que se lo tragaba entero. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terjero donde se murió una abeja y reencarnó en regimiento. Solo el solemne abejorro vuelve a su discurso eterno y haya en la oquedad del guaje sitio de hacerse pendejo. Cuando el primer campesino se enfrentó al encomendero hizo desplegar las alas al sopilote del miedo. Y el miedo dejó el jacal y el campo de laboreo y entró en la comisaría y los trojes de los dueños. La voz de las bayonetas silenció al primer blasfemo y ahogó su voz con la sangre en la fiesta del acero. Pero si él habló por todos rodeado de su silencio todos los que sobreviven hoy hablan por el primero. Si los curas ya compraron latifundios en el cielo díganle a José Cardel que me espera en el infierno y a Guadalupe Rodríguez el aracrán durangueño que habremos de tomar juntos las haciendas del subsuelo. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terjero y a nadie viene el camino de Chirimoyo a Cueneo. Pero hoy doscientas mujeres manchan formando un cortejo y llevan sus treinta-treintas igual que a niños de pecho. Ya florece el cempasúchil en el panteón de Cueneo convidando a su banquete generaciones de muertos. Ya tira la enredadera a la tapia del cementerio pero él recuerda a la tapia que vino primo primero. Naranja es un hombre dulce para un poblado pequeño. Quien sepa de primo tapia captará a qué me refiero. Mil gracias compañeros y compañeras. El libro está a diecisiete pesotes aquí. Si son masoquistas cómprenlo. Y si son más masoquistas espérenme a que se los firme. Ahora mismo hay una charla con muchas personalidades. de izquierda. Creo que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Platicamos en corto. Platicamos en corto. Quien tenga una pregunta platicamos en corto. Siempre que quieran. ¿Va a estar Ledesma? ¿Paula Mónaco? ¿Paula Mónaco? ¿Va a estar Ledesma? ¿Va a estar Ledesma? Ahora mismo hay una mesa de periodistas que son de los mejores que están trabajando en este momento en el país. Entonces, no se vayan a ir. ¿Hay tiempo de desinfección? Creo que hay un ratito para la desinfección. Entonces, creo que tenemos que desalojar un segundo, pero volvemos. Platicamos todo lo que quieran platicar y hay que organizarnos para hacer asambleas donde no haya un güey hablando, sino que todos podamos hablar en nuestros lugares de trabajo, en donde estén que estemos. Organicémonos porque todos queremos hablar. Gracias por ver el video. Gracias.